Yo lo he escuchado también en otras partes, que se me hace una cosa totalmente absurda, desde actores de comerciales hasta, obviamente, actores de elenco de series y de películas, ahora que me están diciendo también del doblaje, ¿pasa que les preguntan cuántos followers tienes y eso es importante para conseguir un papel? ¿Te pasa, Romy? No, o sea, y qué bueno, yo estoy un poco en contra de eso, o sea, creo que a mí me llaman por el talento, no porque sí tengo cinco o millones de followers, la verdad, eso no está tan padre, eso es más bien como el talento, ¿no? No, pero sí, sí, a mí ya me pasó. O sea, ¿ya te pasó, en serio? Ya, ya me pasó. ¿Cuántos followers tienes? Vamos a ver si sigo con entrevista o... Dale, dale like, dale like para que me den nuevas películas. ¿Cómo fue? ¿En una entrevista o en un llenado? En un, para, para un personaje... ¡De una compañía! Sí, de un personaje para una película, importante, fue de... ¿Y cuántos followers tienes? Necesitamos tus redes sociales aquí para que... ¿Y hubo algún diálogo más allá de, para qué necesitas eso? Es la primera vez que me pide... Yo, mira, mejor, Chani, pero digo, no es posible. Es interesante también que ahora las compañías se meten mucho a las redes sociales a ver qué estás haciendo con la información, ¿no? Si tú eres una... O sea, ¿te vamos a llamar? ¿Eres de los que publica fotos cuando está grabando? ¿Eres de los que se toma fotos con los actores en el estudio? ¿O de los que no pueden tener la secrecía de aguantar hasta que se publique? Eso también, ¿eh? A mí me pasaba mucho. Yo hace muchos años que empecé a hacer redes y de repente me hablaban de estudios. Oye, por favor, baja esa foto. Pero no dije nada. Estoy nada más con Robis hablando. Pero si están juntos y esa pared de atrás se identifica que es del estudio donde se produce, ahora, se van a enterar, quítalo inmediato. Ah, fue la inteligencia de los increíbles. La inteligencia de los increíbles. Compatible, mister, increíble. Y es que sí te quema. O sea, de pronto tienes la foto y si dices, ay, qué pan, la pregunto, aguanto. ¿Seguro que te pasa? Los fans son de la FBI, güey. Pero justo ese no fue el caso por el que me pidieron las redes sociales. O sea, me pidieron las redes para ver followers. A ver cuántos followers tienes. ¿Qué ventana de moda? También puede ser otra que, como en todo, ustedes son unos hermosos, pero hay gente tóxica también que se escupen para arriba y le tiran mierda al estudio. A ver, dimos un par de nombres. Pero te quieres a oído. Trapitos. Este, les voy a hacer este. Está cañón. Entonces, si yo me meto en arroba a Héctor Emanuel y veo que dijo, ¿sabes? Odio a Warner porque hizo esto. Dicen, a ver. Sí, sí, hay que tener cuidado. Por eso te pido. Sí, pero bueno, a final de cuentas, en este caso sí te creo, porque a final, o sea, no está tan difícil buscar a Lili. O sea, tú la buscas y sabes si es hater o si es súper buena o no. O sea, realmente lo pedían para ver. ¿Y sabes qué, Rony? ¿Cuántos followers? Y a final de cuentas que te metes, muchas veces sí te piden hasta las grafiquitas estas de ¿cuántos se meten? ¿Cuántos mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Ya sabes? Y tú porque eres una princesa en live action y cantas a las ardillas a las cucarachas de Nueva York. Pero. Va a ser el día. Esa es tu mayor polémica. Pero hay actores con este rollo del doble filo de la daga que se vuelven más populares, que se vuelven más figuras públicas y que todos los escándalos también van a terminar afectando a la película. Es que ahí empiezan a haber escándalos de repente que se les va de la mano, se les sube a algunos de repente la espuma y se marean en un ladrillo y cometen actos que no son muy recomendables. Esas cosas pueden pasar y conocemos mucha gente a la que le ha sucedido. Entonces yo creo que las compañías tienen esa obligación de investigar la ética, el comportamiento moral de las personas porque también sí son confiables. Entonces, el que ustedes nos apoyen, el que ustedes escriban, el que ustedes comenten en las redes, a nosotros nos sirve de mucho. Y el que estén enterados por lo que estamos pasando, están dispuestos a perder las voces de sus personajes favoritos y escuchar a lo mejor a los actores originales clonados hablando en español. Yo no sé si la gente está preparada para eso. No, yo no sé. Se va a escuchar raro al final del día. Por eso hay una dirección, ¿no? Tantos juegos. Esto es increíble. ¿Y quieres ver el video completo? Aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Mutiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.